¡Qué divertida eres, Gumus! Terminó toda la diversión porque se te acercó un hombre. Bueno, sí. El tipo me estaba persiguiendo. Era un desagradable. Ay, ¿qué hay de malo en hablar con un extraño? Por Dios. Deja, Pinar. Estoy casada. Eso no es lo correcto. Pero da igual. Buenas noches, señoritas. Buenas noches. Buenas noches. Sé muy bien de esto. No hay ningún hombre que no odie la noche de chicas. Mira. Tienes razón. No hay ningún hombre que no odie la noche de chica.